¡MÚSICA! 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 la coca cola que sabe igual en todos lados pero por lo demás tienes la sensación a veces eso de un cambio de universo no sólo por la raza sino también por la por la simpatía de la gente por la pobreza por incluso por lo que comes por todo claro áfrica es enorme hay que decirlo también pero estamos hablando ahora de kenia que es uno de los países anglo hablantes dijéramos por supuesto tienen su propio idioma no su ajili creo que aprendiste un poquito de su ajili no 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 soy incapaz tienen el inglés y el su ajili como lenguas oficiales lo cual es una ventaja para comunicarse por el inglés y luego cada uno habla la lengua de su tribu y hay 42 lenguas por lo cual podemos decir que todo el mundo es trilingüe aunque si no has podido ir al colegio y digamos el nivel de inglés es muy bajo o inexistente claro pero dentro de lo que es áfrica kenia es un país con un cierto desarrollo pero imagino también porque hay muchísima pobreza también que es con muchos unos contrastes grandes no si eso quizás uno de los problemas de kenia también kenia es un país que tiene 45 millones de habitantes más o menos que ha crecido muchísimo la población desde el año 70 eran 16 millones que hay una cierta clase media hay un cierto desarrollo hay mucha corrupción y en el que más o menos el 47 por ciento vive en el umbral de pobreza es decir hay millones de kenianos vamos a decir 25 millones que viven con menos de dos dólares al día lo cual es pobreza radical por lo cual aunque está más desarrollado que otros países como sudán o malawi a la gente que es pobre es tan pobre como los más pobres de cualquier otro lugar desde el punto de vista de la fe en 80 por ciento son cristianos pero casi la mitad son la mitad en general son protestantes no evangélicos bueno es una antigua colonia inglesa y entonces ahí hay anglicanos todo tipo de facetas de protestantes incluso es muy habitual que alguien funde su propia iglesia tengo un gran amigo que fundó su iglesia de la familia de becel y se nombró a sí mismo obispo de esa iglesia lógicamente y así hay hay muchísimas digamos pequeñas confesiones de hecho hay un cierto afán a veces de regular un poco porque si no puede ser caótico las cifras que se dan son 50 por ciento protestantes 40 por ciento católicos 10 por ciento musulmanes quizá musulmanes un poquito más pero más o menos ese número estamos hablando de kenia que es un país en realidad o visto en general contra el resto de los países de áfrica bastante pacífico pero tiene frontera con un país como es somalia que es un país altamente explosivo y exacto y hay un grupo terrorista al sabat que muchas veces también ha afectado a la situación en kenia por ataques que ha habido durante tu estancia en kenia tuviste algo que ver con estos grupos terroristas o cómo es la situación de seguridad bueno la situación de seguridad es en general bastante buena mayo de hecho a raíz de empezar mi proyecto ya empecé a moverme por todos lados y en ningún momento tuve ningún problema bien es verdad también que en occidente somos tremendamente alarmistas y entonces en cuanto hay un problema de un atentado es quizá la única noticia que te llega de esa parte del mundo lo cual hace que habiendo apenas atentados los que ha habido han sido muy dañinos para un país que en parte desearía vivir del turismo es un país muy bonito pero es un atentado les afecta mucho vamos por decirlo quizá malamente durante el tiempo que he estado allí murió mucha más gente en europa por atentado terrorista e islámico que en desde luego que en kenia poco antes de ir yo sí que hubo un ataque muy duro a una universidad en una ciudad llamada garisa que está en mitad de una zona desértica donde en la noche del domingo de pascua unos terroristas de al sabab es decir de islamistas radicales pues atacaron y mataron a 147 estudiantes que estaban celebrando la pascua creo que estamos ante un caso más de mártires en este caso por la fe y además fue pues pues fue muy duro ellos lo experimentaron de un modo muy duro también por el modo en que se informó en en occidente ya que poco antes había habido un atentado en parís contra charlie hebdo donde aprendimos los nombres de las 15 víctimas cada una de ellas pues una pena que haya sido asesinada y en cambio la noticia de los 147 estudiantes kenianos pues poco menos que venía al margen es iniciató un movimiento social de que se llamaba 147 como subrayando la singularidad de cada una de esas personas el país digo que líneas generales es seguro tiene esa frontera con somalia al norte tiene sudán del sur que sale ahora de una guerra civil tremenda y es un país que tiene campos de refugiados que acogen a unas 800 mil personas que quizá podemos pensar en que refugiados se acogen en europa en españa a veces se hablaba de vamos a acoger a 15 a 80 y en ese sentido es muy llamativa también la generosidad del pueblo keniano pero vamos a pasar ahora a tu vida diaria cómo era tu vida diaria en todas las clases en la universidad qué tipo de vida dijéramos representaba pues mi objetivo al ir allí era un objetivo de recuperar mi vida académica después de una serie de años en un colegio de secundaria y yo quería dar muchas clases practicar mucho un inglés un poquito pobre debo confesarlo de que creo que les engañé un poco al principio ayudar a organizar un doctorado ayudar a los futuros profesores de tareas humanísticas y dedicarme eso a dar clase y a estudiar entonces mi vida diaria era vivía muy cerca de la universidad tienen 5.000 alumnos entonces bueno tenía bastantes clases pero vamos me levantaba como un rey y tras con solera mis antes de empezar y tras el desayuno entraba en la universidad y empezaba una jornada de trabajo pues hasta las cinco y media que allí es ya que es ecuador ahí siempre se pone el sol todo el año a la misma hora siete menos cuarto de la tarde por lo cual digamos que era una jornada completa de trabajo universitario y en esta situación de rutina dijéramos aunque sea nueva un día pasado que cambia tu vida o dios hace suceder dejamos algo que cambia tu vida absolutamente la historia bueno se puede contar de un modo rápido fue un viernes al acabar ya mi jornada mi semana de trabajo dije voy a hacer el deporte que hace una persona de mi edad es decir voy a pasear que hay que contar con que el 99% de la población es de raza negra y el 1% es el resto de razas por lo cual un blanco es una persona que llama la atención también es una persona que se supone que tiene dinero por cual te aconsejan ser prudente no pasa nada insisto en que es seguro pero a la vez entre que hay poca luz y digamos que te dicen oye intenta llegar a casa antes de que oscurezca total que yo tenía una hora para pasear este es el contexto salí de casa y a los pocos metros se me acercó un chaval que venía con un amigo con una sonrisa inmensa el chico eran las cinco y media de la tarde y me preguntó hola musungu musungu es como se dice allí blanco me puedes invitar a comer y yo iba vestido más o menos de deporte no llevaba dinero encima estaba a 100 metros de mi casa pero le dije no llevo dinero también por dentro pensaba es que no quiero darte una limosna e incluso me inventé una película es que me indigna me parece una vergüenza que tus padres te tengan aquí pidiendo dinero en vez de estar en el colegio eso no se lo dije pero lo pensé entonces era una hora que tenían que estar en el colegio era una hora de colegio y claramente ese niño había estado en la calle todo el día y entonces le dije si no te importa otro día y él me sonrió y me dijo muchas gracias seguí mi paseo cuando llevaba diez minutos más de pronto noté una especie de el latigazo interior vamos a decir no sé si la conciencia yo creo claramente dios y pensé javier eres un canalla llevas toda la vida dedicándote a la educación y te viene un niño a pedir de comer a las cinco y media de la tarde que el pobre tendrá un hambre brutal y no le he hecho ni caso entonces me sentí golpeado y me di la vuelta y fui a buscarle pero cuando llegué a la zona donde había estado con el niño ya no estaba le busqué por la calle se acabó mi paseo me fui a casa al día siguiente salí tampoco le vi y así hasta el cuarto día fui saliendo todos los días a intentar buscarle y el cuarto día apareció salió detrás de un árbol me sonrió profundamente y el hijo me tienes que invitar a comer no le dije yo hello estabas esperando por mí y él me dijo no porque no lo estaba y dije pues he venido a invitarte a comer y entonces me lo llevé a él y a otro amigo con el que estaba y llevándome lo pues vi que también llevaba la ropa muy rota y dije bueno y si no te importa te voy a llevar también a comprar algo de ropa hay mucha tienda de segunda mano y no iba a ser un esfuerzo de hecho la comida apenas me costó dinero le compré ropa y de pronto ya pensé pensé dos cosas primero claro si le compro ropa y el niño va a casa con ropa nueva pues no vaya a ser que los padres piensen algo raro el segundo me parece que esto es una solución a muy corto plazo porque no me encargo de intentar ver por qué no va al colegio total que le dije víctor que se llamaba víctor el niño víctor te importaría presentarme a tus padres me dice encantado y dónde vives vivo en quivera quivera es un slam es decir un barrio hecha bolas una favela que se dice la familia en latinoamérica es sólo que son unas favelas muy favelas en las villas son unas villa miseria de paredes de barro y madera techo de jalata casas de una habitación y de un millón de personas y una pobreza de hecho es el es la favela más grande de todo de todo áfrica no de kenia sino de todo áfrica entonces vivimos allí y le digo venga yo sabía que la embajada de mi país de españa recomendaba a los visitantes no visitar esos sitios ni de broma a la vez yo sabía que eso no estaba lejos de mi casa y que mucha gente con la que yo convivía nunca había estado en una en una en un slam en un barrio hecha bolas y que yo dije yo quiero estar entonces quedé con el chico para esto era pues por ejemplo un jueves pues para el domingo ir a visitarles a sus padres en su casa antes de seguir la historia porque es muy interesante creo que me habías contado que tú ya estás un poquito preparado anteriormente porque era un año muy especial efectivamente lo que pasa era un año muy especial aunque en eso cae en la cuenta más tarde era el año que el papa francisco denominó el año de la misericordia cuando escuché por primera vez esa expresión de de salir a las periferias a las periferias y todo eso digamos entró dentro de mi propia reflexión que yo soy filósofo entonces al final también pienso acerca de todo lo que hago diciendo y me convenció de la necesidad de lo que tenía que hacer a preso pues bueno entonces vamos a seguir con la historia que vas a visitar a los padres de victor yo sabía que iba a ir a un lugar peligroso entonces le dije victor espérame en la puerta del barrio y tú eres mi guardaespaldas que era gracioso porque víctor tenía 12 años ellos les acaba como tres cuerpos y fuimos ahí encantados y que me encontré pues me encontré un lugar absolutamente alucinante no lo recomiendo visitar entre otras cosas porque por toda esta idea que me parece absurda de las experiencias ahora mismo mucha gente dice no quiero tener una experiencia de pobreza de ayuda entonces vas a un sitio y te haces unas fotos como un museo como si fuera un museo o una caja de experiencias que venden en algunas tiendas pero hoy voy a ver pobreza mañana me voy al kilimanjaro y dices no 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 va por ahí pero sí que te encuentras en una situación por ejemplo eso casas de una sola habitación ausencia total de agua corriente ausencia total de cuartos de baño en el mismo lugar viven siete o ocho personas si se van a cambiar los chicos las chicas salen a la inversa también se cocinan estudian se lavan todo en el mismo espacio un olor muy fuerte porque se cocina todo ahí no por cocinar y luego también bueno en que hubiera se usa el flying toilet es decir la gente solía no hay cuartos de baño de pago y no hay dinero entonces la gente suele depositar sus necesidades en una bolsa y por las noches las lanzan pero claro es un millón de personas por lo cual digamos que el ambiente de sensación de pisar plástico es un poco tremendo no entra la policía no hay servicio recogido de basuras se esperan a que lleguen las grandes lluvias para que arrastre la basura hacia otra zona y es un lugar muy 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 abandonado total que hay entre que una cosa que me llamó mucho la atención era la intensidad de la vida del lugar la inmensa cantidad de niños y lo que les llamaba la atención que efectivamente un señor blanco y grande y más o menos tremendo pues entrar allí fue tan así que llegamos a casa de los padres de víctor no estaban fuimos a buscarles a la iglesia una iglesia protestante el padre salió y al verme casi se desmaya entonces que pasaba primero me preguntó qué haces aquí esto es muy peligroso segundo yo era la primera el primer blanco con el que él hablaba en su vida él era un hombre que se quedó huérfano con 11 años que no sabía inglés me comunicaba a través de su hijo y que tenía un trabajo pues eso que le reportaba 60 dólares al mes para una familia de seis personas 10 dólares por persona es decir 30 céntimos por persona al día para vivir bueno entonces para él era muy asombroso que una persona blanca que además era profesor universitario quisiera hablar con él bueno de esa conversación pues nada quedamos en que me viniera a visitar para que organizáramos cómo hacer que víctor empezar a ir al colegio porque hasta ahora víctor no iba a vivir colegio o había empezado lo había dejado como la situación la situación era que los colegios no son gratuitos entonces si no pagas no vas al colegio te echan del colegio entonces víctor ese año que era el quinto año de primaria había ido al colegio de 10 meses había ido tres semanas qué significa eso pues significa que víctor no iba a aprender a leer bien no iba a aprender inglés no iba a saber matemáticas es decir se estaba condenando a una situación de pobreza por siempre al igual que su padre que con 12 años se ponía a trabajar y cada sub trabajo su horizonte laboral es arrastrar un carromato en un mercado el futuro de víctor era ese o era quizá acabar en uno de los gangs en una de las bandas de la zona y ser un auténtico aquí decimos un kinky un criminal una persona peligrosa no ya a partir ahí tenía 12 años de encantador pero con 16 dices cuidado cuidado entonces después de esa conversación después de esa conversación pues eso ya vino el padre a mi casa nos sirvió la persona que está hacía de guarda en la puerta yo vivía en una residencia universitaria y tenemos un guarda en la puerta él nos hizo de intérprete y entonces quedamos en que ayudaría a víctor que ayudaría a sus hermanos que eran tres más que hombre que también sumábamos a un primo que quería vivir con ellos pero claro también estaba un amigo de víctor llamado fidel dije hombre como no voy a ayudar a fidel fidel tenía seis hermanos más dos primas que huérfanas totales una de ellas enferma de sida entonces de pronto en cuestión de cinco días me encontré que tenía 14 personas a las que ayudar en su educación que en cierto modo bueno ya empezaba a ser un reto o sea los colegios que van de a diario o sea que van y duermen en casa y tal vienen a costar unos 12 dólares al mes pero claro siendo ya 14 personas ya era un pequeño capital y ahí es cuando empecé a pensar tendré que conseguir que haya gente que me ayude o sea que para esto pasa te llama te toca la puerta dijéramos tú respondes y ahí ya también es un poquito la idea que empieza a decir esto no se puede quedar así hay que hacer algo y entonces porque yo pienso muchas veces vemos una necesidad y pensamos que voy a hacer yo si estoy aquí solo yo creo que muchos espectadores que nos escuchan también alguna vez se han sentido hay una situación de necesidad sí cuál sería el primer paso pero primero ayudar como se puede ya estamos viendo pero como como lo organizaste pues mira o sea hay varias cosas no la primera que se me ocurrió es y le he dado muchas vueltas después era la siguiente era yo no puedo hacer nada contra la pobreza en kenia no te digo en áfrica y no te digo en el mundo porque es un tema gigantesco que escapa a mi control de un pobre hombre que da clases de filosofía pero en cambio sí que puedo hacer algo porque este niño concreto que se llama víctor en vez de estar paseando por la calle esté yendo a la escuela y asegure su educación y su alimentación porque porque ese concreto pues me cuesta una cantidad de dinero que yo puedo aportar en esa reflexión vino incluido el decir bueno yo puedo conseguir gente que esto también lo vea que se den cuenta de que cualquier persona lo vale todo cualquier familia por sus los padres de familia por sus hijos se dejarían la piel se arruinar y si el niño tiene una enfermedad y hay que arruinarse se arruinarían por él para que tenga el mejor tratamiento yo pensaba bueno víctor también se lo merece no es mi hijo pero es un hijo de dios y además es un es un chaval que es que lo vale todo es que como víctor sus hermanos su primo y luego fidel los hermanos de fidel y casualmente cantidad de niños que bueno que también pedían dinero en mi calle o lo que sea que además en cuanto escarbas un poco ves que detrás hay una historia a lo mejor de sufrimiento también llevado con una alegría que me gustaría tener a mí ante los pequeños encontronazos de la vida cotidiana y digo bueno yo la pobreza no sé qué es pero con este puedo y además tengo un amigo que puede con estos cuatro y además tengo otro que puede con total que yo empecé a contar mis encuentros mis conversaciones en mi página de facebook tenía 500 amigos de facebook entonces acabe teniendo 2000 pero a la vez mucha gente las iba rebotando y entonces hubo ya gente que me dijo cómo te puedo ayudar y a raíz de eso pues empecé a buscar consejo y a buscar digamos un sistema había que hacer un sistema de modo que no se gastará mucho dinero en estructura o mejor ninguno y de modo que digamos los que quisieran ayudar lo pudieron hacer con mucha fiabilidad gracias a dios mucha gente se fiaba de mí es una buena persona entonces mucha gente se fiaba de mí pero también una antigua alumna mía de tiempos de la universidad me escribió diciéndome oye javier me encanta lo que estás empezando a hacer mi marido y yo tenemos una fundación en madrid en españa si quieres te podemos servir de herramienta para todo el asunto legal porque eso te iba a decir porque una cosa es la iniciativa propia pero luego también hay que hacer las cosas como tú dices hay que crear una estructura también fiable eficiente y por supuesto también legal legal que sirva a la gente pues que dona pues para que puedan desgrabar ante hacienda que transparencia total y cada una cosa que al principio ocurría es que el dinero llegaba a mi cuenta corriente y decía oye esto seguro que no está bien porque parece que estoy que soy rico y luego también yo no quería tener dinero al alcance de la mano por esos motivos de transparencia y porque además de ser bueno hay que parecerlo etcétera no porque además yo pensaba bueno yo que no soy jurista y me aburre la burocracia porque no me aprovecho de algo que ya existe en vez de descubrir la pólvora voy a los que ya la tienen fabricada y les pido que me adopten y es lo que hiciste es lo que hice primero con esta fundación y al volver a españa ya busqué una fundación especializada en ayuda al desarrollo que se llama fundación promoción social les conté el proyecto les gustó mucho ellos estaban ayudando en etiopía y en campos de refugiados y me contaron que les interesaba mucho entrar en kenia y que me daban un espaldarazo entonces digamos que toda su estructura se puso al servicio de nuestro proyecto y eso hace que sea como que te amparo me amparo javier se nos acaba totalmente el tiempo pero gracias por este testimonio primero de que cualquiera de nosotros puede cambiar el mundo y cambiarse a sí mismo porque yo creo que esto es un efecto también que tiene esto segundo también yo creo que es una frase que a mí a veces me ayuda los hombres son mejores a veces lo que pensamos las personas son mucho mejores lo que pensamos porque yo creo que a veces hablamos mucho de lo negativo de la falta de iniciativa y aquí tú eres testigo y testimonio vivo de que tú te moviste y también moviste a muchos otros y luego he sido testigo de la inmensa generosidad de estas familias y de estos niños porque en el fondo es gente que con lo poco que tienen también están dispuestos a compartirlo en áfrica usan un dicho que es nadie es suficientemente rico como para no recibir nada nadie es suficientemente pobre como para no poder dar nada yo visitando estas familias me encontraba con que de pronto habían comprado porque iba yo una coca-cola y a lo mejor con eso se dejaban el trabajo del día de ese padre pero decía si vienes tú si viene cualquier invitado tenemos que tratarte como alguien especial eso lo he encontrado tantas veces que vamos que a mí la generosidad mía y la de tanta gente aquí que me está ayudando es una maravilla pero a la vez es un pálido reflejo de la generosidad real de aquellos que lo dan todo quedan hasta que duela para acabar cuántos niños tienes ahora en que es que has ayudado con la que tu fundación pues mira caribusana tenemos 153 niños y niñas yendo al colegio de los cuales 60 van a internados es decir 60 necesitamos mil euros al año por cada uno de ellos y el resto van a colegios de día que son 120 euros al año por cada uno de ellos y luego ayudamos a unas monjas católicas que rescatan rehabilitan y reinsertan a niños de la calle y ellas tienen 125 niños siempre y bueno esos son nuestros dos grandes grandes esfuerzos otra vez te invitaremos de nuevo para que nos sigas contando sobre este maravilloso proyecto gracias javier muchas gracias y gracias también a todos ustedes queridos amigos por haber seguido este su programa donde dios llora si desean saber más sobre la fundación sobre la iniciativa de javier o ayudar a la iglesia en kenia no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en sus pantallas muchas gracias que dios les bendiga y hasta la próxima semana y Gracias por ver el video.